Hola, ¿qué tal? Nada, hemos tenido que traer a Agustín, el cerdito que vino antes de ayer, aquí al veterinario, porque bueno, está animado, pero bueno, ahora os contará Laura, que por precaución y por asegurarnos, porque los bebés son muy delicados, hemos decidido traerlo ahora. Nada, vamos a ver. Hola, Laura. Hola. Hola, cuéntanos. Está, nada, pues llegó con diarrea, entonces es un bebé, es muy pequeñito, y nada, vomito allí, y tiene el estómago... Lo que estaba comiendo también es un poco fuerte, lo mueve, y hablando con Pablo, como está con diarrea, si no ha ido mejor, y está vomitando, pues creemos, lo vamos a dejar aquí, porque lo mejor es que le pongan suerito. Sí, le vamos a poner una vía, vamos a ponerle suero, cuando tienen diarrea, lo que están haciendo es perder líquidos, entonces un animalito tan pequeño, y encima no está comiendo bien, pierden glucosa, se deshidratan, y bueno, es mejor hospitalizarlo. Sí, y nosotros nos quedamos más tranquilos también, porque claro, es muy pequeñito, es muy bebé, y nos preocupamos, al final estamos a una hora, hora y media aquí, Agustín, y a lo mejor esté con tito o palo, y con todo eso, y ya cuando vean qué le pasa también, porque claro, tiene diarreas y vómitos por algo, que lo mismo el estrés del cambio lo ha, como que lo ha activado, pero que tiene que tener ahí algo que le está molestando. Hola Agustín, te vas a quedar aquí, te vas a portar bien, tú nunca te portas bien. Hola Agustín. Agustín, ven, ven cariño, ven, mi amor, ven. Ven, sí, va, va cariñito, sí, sí. Ay, el bebito, ¿sabes? Hola Agustín. Nada, como veis, él está animado, es más una cuestión de asegurarnos de hacerlo todo bien, que una cuestión de urgencia, pero bueno, con un bebé es que puede pasar de ser algo de precaución a ser una urgencia en muy, muy poco tiempo, entonces lo mejor es ser rápidos y ser precavidos. Hola Agustín. Oye, no, el enchufe no. Que justo tienes la forma ahí de la nariz, para ajustarla al enchufe. Los bebés son bebés, sean de la especie que sean, y van a intentar jugar con todo. El abrigo le queda muy bien. La verdad es que es justo de su talla. Nada, como hace frío, pues le hemos traído abrigadito, para que no... Si no están pequeñitos, no... Vamos con calefacción, pero bueno, siempre es mejor... No pueden regular muy bien la temperatura. Sí, ya, ya, cariño, ya. Vamos a portar bien. No me muerdas, no. Es mordedor Agustín, eh. No me muerdas, va. La saluda de Pablo. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. ¿Qué le pasa en la piel? Pues tiene pinta de ser sarna, pero lo que haremos es hacer un raspado y a ver si vemos ácaros, pero vamos, en esta edad y estos síntomas tiene toda la pinta de, seguramente, ácaros, sarna. Pues nada, pues también está el tratamiento de eso y... y nada. Bueno, está un poco... Le pondremos a la comida blandita. Está un poco alucinando, como diciendo, uy, últimamente he cambiado mucho de sitio. A ver qué hay aquí, interesante. Está todo el rato, le haces una patilla, no sé, la comen, está todo el rato intentando no comer las porquerías del suelo. Sí, está delgadito. A esta edad ya tenía que estar un poco más gordete. Sí, está muy justito de peso. Claro, por eso, como está así, está con diarreas y todo, pues... Que muchas veces... Mira, esa es la diarrea que tiene. ¿Veis por qué nos hemos preocupado? Que muchas veces, con la mejor de las intenciones, pero nos encontramos... La gente se queda animales y siempre hay que, además cuando son bebés, pues llevarlos a un veterinario. Y la verdad que estamos contentos que haya venido al santuario, porque aquí va a tener todas las atenciones que necesita. Pero es un bebés que necesita, necesita tratamiento, cuidado. Claro. ¡Mira qué bien, Agustín! ¡Mira! Pues mira, ya podemos... Este va a ser su pequeño hospital y ha entrado en solo. Eso es buena señal, eso es que va a estar a gustito. ¡Uf, cómo huele! Nada, y la diarrea esta es la que huele un poquito mal y pues se sabe el que hay ahí dentro, ¿verdad Pablo? Es maloliente, normalmente suele ser bacteriano. Vamos a ver, vamos a adaptar mi cultivo de las cacas, vamos a ver un poco qué tiene. Pues nada, entonces nosotros ya vamos a dejar aquí a Agustín, que bueno, parece que se va a quedar bien y con Pablo va a estar muy bien. Bueno, para que nos veáis a todos. Con Pablo va a estar muy bien Agustín. Y nada, ahí está Agustín. Está muy Agustín, ¿eh? Agustín. Y nada, y nosotros nos vamos a ir yendo, que tenemos mucho trabajo ahí en el santuario. Y nos mantenemos informados, claro. Sí, nos mantenemos informados de cómo vaya evolucionando Agustín. Y nada, desearle mucha suerte porque aunque está en buenas manos, es un bebé, siempre es un bebé y son más delicados. Y nada, muchas gracias por estar ahí y por apoyarnos y todo y nada, un beso. Y nada, ¿dónde está para finalizar? Aquí. 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 Aquí.